Ella tiene miedo de mirar a ser su figura en el espejo Porque le dice reflejo que no es bonita Y entre las anchuras de su traje la tristeza en maquillaje no se la quita Ella tiene miedo de mirar a ser porque los cristales siempre dirán Que mejor que tire la toalla en un mundo en que la talla pinta su felicidad Ella tiene miedo de mirar a ser pero Vivi se deshace porque la mira un chaval Y sus amigos la tienen aparte como la rareza Este mundo de cuerpo y revista los ciegos no tienen la vista Va a ver su belleza Y que más tarde no tenga figuras Ni la señora de cuento y princesa Pero cayendo su pena Un oso y yo le avisa Que todo no es de mentira Un chavalito la mira Lo quito por su sonrisa Le dice cuatro pilotos Cuatro decenas y a poco Pero como la bandita La tierna a mi la enamora Y con cuatro paladitas Se siente la más bonita Lo quita